María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no se resta, que por tus ojos misericordiosos, entre la fuerza, entre la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, un cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos tan. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, un cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, de la mano llévame, un cuadro llévame, un cuadros llévame, un cuadro llévame, y a San José, Mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, el amado llévame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, muy cerca de Él. Mírame, María, mírame, muy cerca de Él. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video